Baeñas, Tigres, El Licey, conecta, batazo que va a caer de hit allá al jardín izquierdo, anotó desde la tercera base, Muñoz, la segunda carrera para las Águilas. Dale un batazo de hit a tu saludo con los medicamentos enédicos Línea Azul. Línea Azul, producto con calidad certificada, calidad de infaca. Anota tú también con un asesor inmobiliario de Mr. Home, una asesoría inmobiliaria diseñada a tu medida. Síguenos como arroba mrhomrd. Siguió el lanzamiento rompiente y ahí está el hit. Sí, se quedó, estaba arriba en el conteo, ahí vino el hit, impulsador de la...